bueno ahora vamos a trabajar la ficha 7 sobre la fuente y sus atributos vamos a llenar este cuadro al tipo de fuente el de la london es el tamaño de esta numerada 12 13 después aquí tenemos una y un colorcito abajo para darle color y altas son los efectos y por favor me evito posible no son en el mundo mente que es más oscura cursiva la hecha porque la si será que está chavita y también como oscuro no siga y así que tiene una línea abajo ya son los atributos generales ahora vamos a recordar que para seleccionar vamos a tener estos métodos también a copiar y a pegar porque ahora vamos a escribir esto nosotros en otra línea así vamos a escribir que esta fuente está escrita para cambiar los activos esta fuente está escrita para cambiar los activos básicos ya está la escribí ahora me dice que la debo copiar diez veces entonces tengo dos opciones llevo al final seleccionamiento y vuelvo a escribir ok pero mejor aún yo puedo hacer lo siguiente puedo seleccionar la la copio voy a la línea abajo personalmente y la pego y vuelvo a pegar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez listo ya tengo diez y dice que hay que cambiarlo por ejemplo selecciona esta y le cambio el tipo de letra hago clic acá y un clic a otra letra ¿Ve? y por ejemplo le puedo subrayar ahora puedo seleccionar esta y le puedo cambiar el tamaño y le puedo dar un color color busco por lo que yo quiera y así voy cambiando todos los los para que me queden cada línea con un atributo totalmente distinto le puedo dar un tipo de letra le puedo dar un cursiva y le puedo dar otro color ¿Si? tal es el caso que todos los tipos de letra me tienen que quedar y así voy modificando cada una de las líneas ¿Correcto? eso es todo espero que se les haga fácil el trabajo con quien no pudieran preguntar yo les acerré para solucionarlo el problema que tengan una duda y recuerden trabajen con calma sin presionarse eso es todo por hoy nos vemos la siguiente clase para que desarrollen la siguiente ficha si ven toda la semana para trabajar lávense las manos y cuídense se los girar cuánto y cuídense